A fin de promover que el idioma quechua continúa practicándose en nuestra zona, la Dirección Regional de Cultura promovió el décimo primer concurso de oratoria y canto en el idioma nativo, por la participación de escolares. Bueno, mire, estamos satisfechos con la participación de las instituciones educativas, hemos tenido gran acogida, 13 instituciones que han venido participando en este décimo primer concurso de oratoria y canto en quechua. Hemos tenido siete instituciones o siete participantes en canto y seis en oratoria. Lo que vemos y lo que queremos y han escuchado, cómo los jóvenes se expresan, también es querer difundir, promover nuestro idioma nativo, que es la lengua quechua acá en nuestra región. El parque lítico del Museo Arqueológico de Ancash fue el escenario del desenvolvimiento de los escolares, quienes en quechua disertaron una serie de temas del acontecer diario, como el cambio climático y el tema social. Así es, como un joven lo mencionaba, yo creo que la mayoría de la población ancashina es quechua hablante, sino que de repente a veces algunas personas se avergüenzan de hablarlo o de decirlo, de pronunciar o hablar en quechua. Nosotros sabemos que tenemos ya la ley que es la 29.735, que promueve la difusión de la lengua materna, en donde la persona o la población quechua hablante que acude a una institución educativa tiene que pedir atención en quechua, entonces sí hay nuestra ley que nos defiende o para nosotros promover nuestro idioma nativo. Al término del evento, los escolares ganadores recibieron premios consistentes en libros, tablets y canastas navideñas. Sí, no solo en las zonas rurales se ha dado cuenta, también ha habido instituciones educativas particulares, que también sí hay niños que dominan, que manejan el idioma nativo. Entonces hacemos un llamado igual, que sigan participando y que nos ayuden a promover nuestro idioma nativo.